El entendimiento es un 80% de los años. Adquirir conocimiento, ciencia. Porque sin ello, hermano, pues, ante cualquier pano, se inclinan. Y así eran nuestras vidas. Muchos de nosotros no teníamos, hermano, entendimiento espiritual. Ah, hermano, ¿cómo? Me insultan. Yo estudié en Colegio de Bartosantes. Yo me... No, ese conocimiento... Es tan bueno de citas, sensuales, y para la aplicación que... ¿Qué es? Sí. Pero el conocimiento al cual, su hermano, se ha referido. Solo proviene de Dios. Amén. ¿Sí? Y solo viene alguien. Él quiere beber a su hermano. A quien Él quiere, hermano, descubrir lo que he referido. Si vemos en el tiempo pasado, vivían los israelitas entre los israelitas, y los israelitas que habían estudiado. Es una de las culturas... Hay más antiguas, pero es una de las culturas más antiguas de la existencia. Conocido su historia, que tenía un idioma escrita, que tenía... Que tiene historia, hermano, trascendiente de siglos y de milenios. Sí. Vuelvo a decir. No es la única. Ha habido muchos tribos, nómadas, y culturas que ya no existen. Aún antes de los egipcios. Pero, para comprender... Vamos desde ahí. Una nación en quien había... Había conocimientos. Aprendieron a usar herramientas efectivamente para cultivar la tierra ávida. Para construir sus casas y monumentos... No pequeñas. Grandes. Los cuales todavía... Muchos de ellos... Han sobrevivido. Tres, cuatro, cinco meninos. Y ahí están. Sí, hermano. Que los hombres hoy en día, todavía, estudian, hermano... Cómo fue que lo construyeron. Aún con maquinaria y con herramienta moderna, se tomaría... Tanto tiempo y todavía están, este... Investigando. Exactamente. El punto es... Lo hicieron. Ahí están. No se puede negar. Tenían conocimiento. Tenían cierta sabiduría. Sí. Pero les carizaba algo. La esencia que Dios da. La luz que Dios da. Sí. Por lo cual, hermano... La Biblia no puedo... El tiempo no nos quedará. Pero citas que yo creo que ustedes lo saben. Hermano, el cual dice, hermano... Que tomaron ellos y confundieron. El sol. La luna. Sí. Como diadares. Como dioses. El viento. Culturas que estaban aquí en las Américas. Que, hermano, transciende también los milenios. Aquí, hermano, vemos sus construcciones. Cuando hablo no estoy discriminando, eliminando una del otro. Estoy hablando de conocimiento humana que ha trascendido milenios, hermano. Sí. Ahí está su monumento. Ahí están sus construcciones. Y todavía la esencia no adivina exactamente cómo lo hicieron. Ahí está. Escoge la tierra que tú quieras. Si vas hasta Australia, también allá, allá, allá. Si vas aquí. Eso no es el punto. El punto es que había conocimiento. Había sabiduría. Inteligencia humana. Para usar herramientas para hacer, hermano. Para construir con entendimiento las cosas que durarán largo tiempo. Sí. Pero lo que caricia o carizaba, o no había, era esa iluminación divina. Qué bien. Qué bien. 7 изignen a la week. ¿De qué van a caer en Рússana? El romano también dice, aunque palpando, en una manera, palpando, buscándolo… Y dice, no son excusados, no se deben de excusarnos. No al levantar la sabiduría de la Biblia Católica, a ver las estrellas, a ver la creación, no es suficiente, no les pasó para entender que el que creó todo esto, no, ellos se limitaron en el conocimiento, el sol, la luna, el viento, hermano, el agua, eso era el límite de su, ¿sí? Hasta ahí. Y no es hasta que Dios mande a la fuerza, a un parón. ¡Gloria a Cristo! ¿Sí? Que viene a dar entendimiento al pueblo que él había escogido. Apartarlo de los demás, de sacarlo del medio del egipcio. ¿Sí? No quiere decir que Israel no conocía a Dios, pero él sí conocía a Dios. Desde los tiempos de Adán, y los hijos de Adán, el conocimiento de Dios ya existía, que había un Dios que había formado, que es mejor dar testimonios, sino al mismo Adán, que fue testigo, de lo que Dios hizo en la tierra. Él le tocó nombrarnos a él, él tocó verlas, y no cree que eso lo pasó a sus hijos. A ser, y ser a sus hijos, y así. Ese conocimiento. Pero quiero ver en un tiempo que lo lleva y lo saca, y lo conduce por el desierto. Y ahorita no vamos, hermano, a fijarnos en todas las desobediencias, sino que al llegar al monte, ahí, hermano, viene Dios y dejar de ir. Más conocidas son diez, pero las leyes eran más. Más de seiscientos leyes. Pero los diez, porque el pueblo no sabía. Oyeron lo que iba a los diez, y ellos dijeron a Moisés. Ya, tú hablas con él. Y en los primeros diez, cuando el niño... Y en los primeros diez, cuando el niño... ¿Qué Dios sabe? La iglesia tiene... ¿Cuál fue la primera? ¿Cuál fue la primera? ¿Cuál fue la primera? Que sí, hermano, si nos vemos. Arde de pie. De ahí. ¿Cuánto fue la primera? ¿Cuánto fue la primera? Gracias. 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 Lo primero que enseña Dios a su pueblo, lo primero que hermano les va diciendo, es esto. No, te vayas tú, a hacer mal, por romper, no vayas a hacer qué, jura, no vayas tú. A contaminarte, así como vistes en el Espíritu, así como vistes en los lugares desérticas donde has vivido, entre las culturas, tú no vas a ser así, no. Gloria al Señor. No harás, no tendrás dioses ajenos, ni harás que imágenes, ni esculturas, ni pinturas, de ninguna cosa, ni lo que está en los cielos, ni lo que está en la tierra, ni lo que está en las aguas, debajo de las aguas, de ninguna forma. ¿Por qué es poder? ¿Por qué es poder? Ay hermano, bueno, es que hablamos, me dijo que vamos a hablar de la oración, pero tengo que poner bases. Porque el pueblo, el pueblo que no cree, los egipcios, ¿qué dijo cuando vengo yo? No, no, no lo conocieron. No lo conocemos. No lo conocemos. No lo conocemos. ¿Quién es? No conozco a Dios. Es el único Dios. Y tenía razón, el hombre, sí, que no lo conoce, porque no lo conocemos. No lo conocemos. Sí. Yo soy el que soy. I am who I am. Ese es el que daño. ¿Quién es el que daño? No, no lo conocemos. No sé quién es. ese es el Dios Gloria a Cristo al Dios no conocido ese es el Dios a quien yo doy testimonio bendito el Señor bendito el Señor bendito el Apóstol bendito el Apóstol no tendrás Dios no te vayas a hacer ninguna estimada ya te entendimos hermano eso es aprendí cuando era niño es que era bendito entre los católicos y los que sirven a los hijos no one of us serve the idols en una manera tratan de atacar a la iglesia en una manera tratan ellos a defender y como lo defendan ellos lo que hacen cualquiera que fue católico y es sincero cualquiera que han citado el templo y es sincero y es sincero ha visto claramente lo que es idolatría entiende lo que es idolatría y no a la sí la sí a la sí la sí a la sí Dios nos ha enseñado a nosotros Y si quieres usar la palabra Venerar Nos ha enseñado el verdadero sentido De lo que es Venerar Es demostración de grande amor y afecto O respeto Hacia una persona A causa de la virtud que hay en ella Su santidad Su vida Yo venero a esa persona Yo lo respeto A ese individuo Yo venero al apóstol de Jesucristo Porque él es un hombre ejemplar Amén Si Yo lo honro Y lo respeto Y lo amo Y manifiesto ese amor En una manera exclusiva Porque yo entiendo Que representa Él Quien es Él Que ha hecho Para mí Y no solo para mí Sino para mucha gente Yo pienso que la iglesia La iglesia de la luz del mundo Damos en verdadera definición Gloria al Señor A la palabra de la generación En romano Entiéndame También utiliza la palabra O trata de utilizar la palabra Para ocultar Para ocultar Para esconder Idolatría Como que no me entendió No, no, no Nosotros no adoramos A los demás Nosotros no adoramos Nosotros no más A través de ellos Nos acordamos Y estamos Es que Su recuerdo Su sacrificio Su vida ¿No? ¿No? ¿Cuál es? Y esto se va a poner Un poco de mitad Y tenemos que poner atención Otra vez ¿Qué fue lo que el Señor dijo? ¿Qué fue lo que el Señor dijo? A ver, ¿alguien lo lea de nuevo? Para que no nosurpieren ¿Para que no nosurpieren? ¿Para que no nosurpieren? ¿Qué fue lo que el Señor dijo? No te harás imagen, no vas a hacer imagen, no vas a hacer ninguna semejante. No te harás imagen, no vas a hacer ninguna semejante. ¿Es que hay una diferencia? No me entienden. ¿Qué dice Román? Nosotros no tenemos ídolos. Tenemos... ¿Qué? Imágenes. No, mira, no caiga usted en su cartera una foto de tu compañera, de tu familia, y dices, ¿Una imagen? ¿No tienes tú en la pared un foto del varón de Dios? Es un imagen. No, 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 no. No haya por Dios. A ver, no responda todo el día. ¿Por qué? Estoy exponiendo que la manera que en el... ¿De ellos? Sí. En romano. No pierdes tú, en tu cartera, un foto de tu cinta, en tu bolsa. no tienes algo no tienes cuadros de paisajes de lo que sea tú también porque tú tienes imágenes y Dios prohibió las imágenes, así que como Dios los prohibió, tú también ¿Quién estás? Amoroso Amoroso ¿Cuánto dinero no gastaría? Amoroso ¿Qué es eso? Amoroso Amoroso ¿No menciona nada de 50 años de tu aguas No les interesa. Eso no, 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 no. No les falta la atención, no. ¿Quién se fijaron? Los gastos. Mira, nosotros no adoramos nada. No, ¿quién le hemos ido? Tenemos mis manos. Y tú también los tienes. Tú también los tienes. Ahí están en tu casa. Ahí están en tu cartera. Ahí están en tu bolsa. Ahí están en tus árboles. Si Dios quiere hacer imágenes, tíralo, quémalo. No. 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 hermanos conocedores, esto es de niños, hermanos, hermanos, separados, hermanos, Dios se confunde, pues dice que no hace, y luego él mismo, no mata a ser, que me dice, respuesta es simple primeramente Dios es soberano que quiere decir soberano no hay nadie que mande a Dios y le diga lo que pueda o lo que no lo que no pueda Él no quiere leer ¿a quién fue dado la ley? a los pueblos Dios quiere Él creó todo lo que hay y los símbolos que Él mandó a hacer nunca fueron con la intención que se quemase incensos a ellos o poner velas delante de ellos o tenerlos en un reverencia hermano a estar adorando nunca es que el profeta ya estaba la arca el santo santo entraba dice romano y ahí en ese lugar santísimo ya estaba y hacía oración y ahí estaba y delante de esas imágenes se se por los más antiguos que ande a corral que han estado en hermano en las altas cenas en un año adornaron hermano con unos ángeles con unos carabines grandes y así lo entendí yo me acuerdo los hermanos con unos carabines vacío probando la fe vamos a hacer nuestro vacío los hermanos que tenían entendimiento hicieron su oración sin ningún porque no estaban ellos en ellos había un pleno entendimiento que estos objetos están de adornos muertos están no tienen poder para ser palabra del señor dice en hechos capítulo 17 versículo 23 porque pasando y mirando vuestros santuarios allí también un altar en el cual estaba esta inscripción al Dios no conocido al que vosotros adoráis pues sin conocerle es a quien yo os anuncio el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay siendo señor del cielo y de la tierra no habita en templos hechos por manos humanas ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo pues él es quien a todos da vida y aliento y todas las cosas y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la paz de la tierra y les ha previsado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios y en alguna manera pasando puedan hallarle aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas que también han dicho porque linaje suyo somos siendo pues linaje de Dios no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra escultura de arte y de imaginación de hombres pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan para la gloria del Señor para que nos presentemos el enfoque muy bonito la explicación pero no usted tiene la imagen de hecho lo que están haciendo simple y sencillamente es queriendo Yo tengo un cuadro, hermano de Dios, en mi casa. Porque yo, yo me leo, yo lo respeto, yo le tengo un amor, yo quiero, sí. Sí, mi familia, mi familia. Mi tío, mi esposa, lo cargo, aquí la tengo en la casa, en un lado de mi cama, este, porque yo le doy. Sí, y voy a ir a usar la palabra, la robo. Es una vida con los que, de veras tiene el entendimiento, la palabra de oración. Tiene un significado también, ¿qué cariño? Y no quiere decir, culto. Sí, no se le voy a poner, no se le voy a... Y no voy a poner, ¿qué cariño? No, no, no. Y no voy a poner, no. No, 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 no. 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 le llaman y de calle y parábamos hermano hace muchos años y yo creo que todavía está en esa capilla el medio de la carretera está y es una parte cabello o sea, colita y eso qué qué está haciendo de pelo sus mandas se llaman mandas pues me da cuenta por una brujita que su niño ya tenía como ocho o nueve años ya más no su pelo bien cortado bien recortado en la cola y medio de la ave y o menos cuando te das bueno, ¿y qué es que hayan los héroes? bien solo no, no, no está dedicado también yo hice mal primero yo hice mal mi herida una tenera una tenera una tenera que tengo que hacer que yo 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 ¿Y qué va a pasar? No, la próxima vez cuando yo regreso voy a cortarlo y lo voy a llevar a la campilla entonces ya entendí un poco de eso ¿Y tú crees que Dios se va a agradar? Que estés atributando un acto que hizo ahí y tú hermano luché con esa señora luchando con ella mucho ¿Quién te la dio el hijo? Ese es malo Dios Es que yo lo pedí a ella ¿Quién hizo la obra? Si tú eres buen católico y el buen católico dice hace lo contrario dice que los imágenes no tienen poder que los milagros no lo hacen los imágenes y lo tuve que contraer un catequismo ahí está lo mismo ahí está escrito por los ahí está diciendo no tienen poder no pueden hacer le enseño aquí no quieren poder hacer ni bien ni mal la vida nos está diciendo y luchamos por ella y no como que eso le quedó en la cabeza y es que yo lo pedí y como que se sintió mal si sabes que me hagan un poco a la pena porque vi que se incomodó cuando ella fue hizo tal y como como dijo como dijo como dijo fue estaba allá y ella habló y hizo la pregunta ¿me la dio la gente? ¿o me la dio Dios? y el cura mismo le dijo Dios es el que hizo la obra cuando regresa ella regresa hermano usted tenía la razón yo resistía pero yo tenía que oírlo porque eso no lo enseñan allá no porque pues les conviene tenerlo en cierta ignorancia no quieren que sepa todo ¿por qué creen que fue prohibido la lectura lo he tenido hermano y expresamente hermano las misas en latín y en otros y en otros ¿para qué creen que fue así? para privarlos de entendimiento para que tú no te dieras cuenta con ir en ignorancia me arrepentía arrepentía me arrepiento pero tampoco esas cosas no tienen no tienen vida que lo mostré que lo mostré con la vida que lo mostré me uní mil maneras pero no fue hasta que fui yo yo pienso yo pienso todo ya entendiste eso no lo pude de Dios Dios es el que lo hizo y oratría es el culto que se rige a los hijos es el que atributa poder virtud gracias y se levanta a ello pensando que por medio del crucifijo por medio hermano de la imagen aunque sea de Jesucristo nadie supiró los únicos que han hecho imágenes de él los curiosos los judíos no hicieron ninguna imagen de Dios ni de Cristo ni de los apóstoles de nadie ni la iglesia primitiva todas las imágenes sea de Pablo sea de Moisés sea de quien sea de Pedro donde fueron hechos en Roma la iglesia primitiva no conservó hermanos así era Pablo así era Pedro así era Jesucristo no porque ellos entendieron no harás imágenes con eso no harás qué esto los hacen con qué fin venderlos y que le enseñan al pueblo llévate este y lo venden en el tamaño que tú la tienes y te lo dices para qué eso para qué función tiene sí y qué y qué hace no como estoy teniendo problemas con mi mujer ahí está está la mujer igual tengo problemas con mi hijo con mi hijo ahí está y ahí están perdiendo ahí está en su niño en su altar muere feliz el hermano que tenga un foto en la pared en su casa ve la congasta sí lo ponen en un lugar si 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 no está siempre en un una esquina una parte una pared afuera dentro de la casa y le hace y le hace ya 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 la tienda mira la tienda tenía un marcador aquí agua cayendo y y un río que mira hasta ahí llega la tienda sí no es buena se movieron lo primero vamos a quitar todo esto hicieron y eso nosotros no valoramos a los hijos es lo que dice nosotros solamente nos veneramos ya dijimos lo que es tener ya dijimos lo que es honrar honrar es tener el respeto sí admiración venerar otra vez demostrar demostración grande de amor de respeto a una persona a causa de su virtud sus cualidades cualidades obras lo que haya hecho es es la admiración reverencia 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 no te inclinabas ahí y por qué se inclinan ante los reyes y y por qué nuestro mente puede quedar paginando merecen una reverencia un respeto por qué aquellos soldados este a llegar se inclinan ante esa no están pidiéndole algo están rezando pidiendo que haga algún beneficio en su hogar o su casa o en su viaje eso saluda su respeto que se muestra nada más siempre en mí al contrario en romano le llame por su nombre santa o santo fulano de tal sí y después expone a ese imagen muerto su petición su petición y leímos el examen 110 oídos tiene tiene oídos 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 tiene oídos que le pongan los mar de velas no puede verla no puede ver nariz yo que le pongan las flores más bonitas más caras del mundo perfumadas ahí no lo puede nada le aprovecha y tú no das flores a tu esposa defiende a romano sí le doy rosas a mi esposa sí le regalo pero ella no puede entrecer por mi alma ni yo por ella o sea trata de tomar cosas muy comunes para defender qué lo que hace que hace al contrario le traen flores le traen velas sí se inclinan ante ello con qué fin nomás para un respeto por qué se inclinan o por qué se hincan por qué inclinares y simplemente un gesto con el cuerpo ellos se hincan y amarrar pincas de nopales hermano las patas y hermano irse con látigos dándose ahí van de la procesión tras de aquel imagen cargado porque tiene pies y no puede qué no puede andar y ahí van tras de ellos y ahí están hermano el otro volteando el otro y el otro va de rodillas no importa los kilómetros hermano de 18 de 20 de 30 40 se cuentan hermano kilómetros a veces hasta de 100 de rodillas para mostrar su devoción a Dios no porque hermano cuando se acabe la fiesta la cuarenta baile seguro y borracheras y toda aquella devoción tú y yo hemos aprendido honrar el verdadero sentido de la venera que respetar ya mira honra para nuestros padres honra a los que administran en la iglesia sabemos y entendemos en qué nivel primero corintios cuatro catorce a diecisiete entendemos entendemos el culto que a Dios es exclusivo y para nadie más será la adoración es a Dios es que ustedes adoran a un hombre no la adoración es a Dios tú no vas a ver que el varón de Dios permita pose que se le incline enjoy yourself anyone to bow yo soy hombre respondió Pedro levántate yo soy hombre igual que y el que ha caído en mi visión hermano lo levanta o el mismo que se inclina y da la gloria que el mismo había doblado sus rodillas y invita a todos que denos la gloria de Dios no nos inclinemos ante él ni nos pida que doblemos nuestras rodillas delante de él ni tampoco cuando hagamos nuestra oración a nuestro público a Dios que lo hagamos en nombre de él el apóstol Pablo defiende acaso fueron bautizados en el nombre de Pablo o invocan el nombre de Pablo no los siervos de Dios no aceptan mi hermano en su casa que tenga el retrato le pone delante de él frutas velas el censo o le hace un nicho especial superabornado con es un retrato es un que un alcohol es un foto del que yo amo por eso la tengo en mi cartel por eso la tengo una en mi caja y tengo mis hijos los años la adoración es devoción es culto que solo se debe de dar a quien entonces que trata de ser el romano cuando tu hablas con el de esto ah pues es que nosotros no adoramos y el no inclinarse hermano inclinarse es simplemente hace como los japoneses como los chinos no ellos que hacen la rodilla y trae ellos no importa las kilómetros de rodillas van y ellos no si ah entre los católicos hay pero nosotros no somos así mentiras el que no no lo hace no lo ven bien el que no va a la sinagoga y de veces le pierde que hice imagen o le ponen ahí un regalo o una ofrenda por qué no los quitan por qué no los quitan si no quieren poder según el catequismo si no se debe orar es lo que ellos enseñan por qué no los quitan porque no no los disfrazan a lo mejor no los están disfrazando mucho dinero bueno porque a solo si ellos decimos hermano uniéndonos a 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 en el libro de Baruch hermano solo aquí se debe de adorar no les conviene por qué no mejor ir a ponerle vedas voy a doblar mi rodillas no lo conocen y voy a exponer mi necesidad y voy a platicar de mi tristezas y voy a no voy a rezar voy a hacer oración porque rezar es simplemente mi repetición van a preparar las que no hermano en realidad no refleja nada de la necesidad que están viviendo pasando no importa quien pueda repetir precisamente que lo diga no quiere decir que estás más cerca de mí no diga mil veces pero mira mi enfermo se levantó Dios es el que hizo el favor no fue el malo que le pita a los humanos que le digan lo cortado Dios es el que hizo la obra entonces si es Dios que hace la obra y está por esta cosa de mí mejor pongo mi que porque yo pienso que madre si regresara a la iglesia romana yo no creo así no creo que se reconocería en un país que es negra en otra es muy blanco en otra y es entrecobre y hermanos y de tamaños y colores y nombres le han puesto según los lugares del mundo y según la representación de una sola el hombre crea su propia confusión y los niños se revuelca en ella no quiere qué no quiere cambiar y se los ignoran el hombre no hay en los bien pero mía 10 2 a 6 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 5 5 2 3 4 4 ¿Qué es lo que se ha hecho? profeta en medio de ti y de tus hermanos como yo te levantarás a mi Dios a él cuando tú entras de la tierra y yo te acometido no ofrezcas su costumbre ellas tienen las costumbres de brujos de adivinos de madres de obreros que para buscar las cosas perdidas para hallar agua para hallar las cosas escondidas en México hay oro en esa raza todavía tienen esos rumores hay oro que está y vivo que aquí hay oro y han destruido la tierra y han excavado los hijos de los primos de las generaciones y todavía no lo encuentran el rumor ha convertido en una leyenda y la leyenda sigue vivo porque un rojo un día fue y dijo no encontramos esas cosas y en la televisión y en los periódicos y en las revistas ¿quiénes son los principales que se manifiestan? ¿qué sí nos tiene? ¿los adivinos tienen los sangros? sí ¿quieren en los sangros? sí ¿tienen el crucifijo? no, no tienen ¿tienen las emblemas romanas y católicas? ¿por qué? son idólatras cuéntame la ignorancia ¿quieres que dé novia? vengase aquí no, no tú has a no nada o no aquí paga vengase 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 ¿quién va? vengase 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 así que está pagando gente que no puede limpia de bañate corta el cabello haga trabajo busca trabajo gana tu dinero habla con ella personalmente muestra en vez y no le puede ofrecer una linda sure, but you can offer a desire buscando que otro haga el trabajo a través de dinero looking for another one to another word food money la magia negra existe black magic existe o sea no cualquier que se presenta puedes hacer mago no es mago más es un destruyador que nada más anda si nuestra fe no está fundada en fauna nuestra fe no está fundada en cuentos no nuestra fe está fundada en algo sonico si en la palabra de Dios que nos ha enseñado que nos ha enseñado a no ser a aprender las costumbres de los que están porque ustedes no son porque somos diferentes nos ha enseñado que el sol aunque es fuerte lo puso para la buena la luna igual lo puso para la buena y aunque tenga sus efectos en la naturaleza en lo espiritual por lo tanto no son el que los hizo y es el único verdadero Dios hermano hay mucho más que hablar de eso nuestro tema es la diferencia entre la honra y la veneración digo la idolatría y veneración la verdadera idolatría y veneración hermano la verdadera ellos quieren tapar la idolatría por llamarlo llamarlo veneración pero hermano toda su manifestación es de adoración se doblan sus rodillas le traen presencia le traen ofrendas no distributan poderes a una imagen que no tiene vida hermano que esto haya sido para lo mal y gracias 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 chau 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 Gracias por ver el video.